En un dramático giro de los acontecimientos, Sam Bankman-Fried, el autoproclamado rey de las criptomonedas y fundador de FTX, enfrenta severas consecuencias después de ser condenado por siete cargos de fraude y conspiración en una corte de Estados Unidos. Hace apenas unos meses, Bankman-Fried, a sus 31 años, ostentaba una fortuna de hasta 24.000 millones de dólares y ocupaba el lugar 41 entre los más ricos de Estados Unidos, conocido como el genio de Silicon Valley y fundador de una de las mayores empresas de criptomonedas del mundo, FTX, su imperio parecía imparable. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente cuando Bankman-Fried fue detenido en Bahamas enfrentando acusaciones que van desde conspiración para cometer fraude y lavado de dinero hasta violación de las leyes de financiamiento de campañas políticas. Durante el juicio, la exnovia y exdirectora ejecutiva del Fondo de Cobertura de Bankman-Fried, Caroline Ellison, se presentó como testigo estrella. Ellison, quien había mantenido una relación con el acusado, confirmó su participación en los presuntos fraudes cometidos por Bankman-Fried y Alameda Research. Se le acusó de desviar más de 10.000 millones de dólares de los clientes de FTX utilizando los fondos para sus propias inversiones y para pagar deudas. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó acusaciones adicionales alegando que el ex magnate defrauda a los inversores de la compañía. FTX, que alguna vez fue valorada en 32.000 millones de dólares y se destacaba como la segunda plataforma de criptomonedas más grande del mundo, se declaró en quiebra el 11 de noviembre de 2022. Miles de clientes atrapados en el pánico retiraron precipitadamente sus fondos, contribuyendo al colapso de la empresa. El imperio de Bankman-Fried, que incluía Alameda Research, también se desmoronó, dejando a grandes y pequeños inversores cuestionando la posibilidad de recuperar sus inversiones atrapadas en las billeteras digitales de la empresa. Tras cinco horas de deliberación, el jurado consideró probada la participación activa de Bankman-Fried en los siete cargos presentados en su contra. En total, podía enfrentar hasta 110 años de prisión. La sentencia se dictará en una audiencia programada para el 28 de marzo de 2024. La defensa del acusado ha argumentado que el testimonio de los ex colaboradores debería haberse presentado antes y ha expresado su intención de apelar la decisión. La caída de Bankman-Fried, una figura que alguna vez fue considerada un genio altruista y un innovador tecnológico, marca un capítulo oscuro en la historia de las criptomonedas. Su condena ejemplar podría enviar ondas de choque a través de la industria financiera y cuestionar la legitimidad y la estabilidad de otras plataformas similares. Mientras tanto, los inversores afectados buscan respuestas y esperan la posible recuperación de sus activos. Y el caso de Sam Bankman-Fried sirve como recordatorio de los riesgos asociados con el auge y la caída vertiginosa de las criptomonedas y la necesidad de una regulación más estricta en este espacio. Gracias por ver el video.